Un día llegará que ya, de tanto iré a venir rodando, el cuerpo me dirá que no, que pare que ya está cansado. Un día llegará quizás, que tenga que pagar muy caro, por no saber decir que no, al ansia de llegar más alto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, hecha a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años. Un día llegará que ya, no sepa que seguiré contando, y entonces yo me callaré, y ya me quedaré callado. Un día llegará que ya, de tanto que canté, de tanto, mi voz ya no será mi voz, mi canto no será mi canto. Seré quien todo lo dio por triunfar, dejando su vida al pasar, echa a pedazos. Seré un sueño que sí se cumplió, un potro al que nadie domó, solo los años. Seré un hombre que no pudo más, un viejo gavilán cansado, echando a las palomas. a las palomas. A las palomas. ¡Suscríbete al canal!